Pandilleros lanzaron bombas molotov a vecinos de Los Trojes Amatitlán, del departamento de Guatemala, lo cual dejó 5 personas muertas y 6 resultaron heridas. El terror se apoderó de los pobladores de Aldea Los Trojes, del municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala, la noche del 17 de enero, en donde integrantes de una pandilla ingresaron a la comunidad, lanzando bombas molotov, lo cual dejó 5 personas muertas y 6 más resultaron heridas. Según autoridades, actuaron en represalia por el linchamiento de un extorsionista, un día antes, en donde los vecinos de Los Trojes, cansados de las extorsiones y amenazas de los pandilleros, capturaron y posteriormente lo lincharon, muriendo en un centro médico. Los informes de los propios vecinos indican que unos 10 pandilleros armados llegaron a la aldea Los Trojes, se acercaron a una tienda para preguntarle al tendero quiénes habían sido, al no responderles lo asesinaron. Mientras caminaban por dicha aldea, empezaron a dispararle a las personas que transitaban por el lugar y a prenderles fuego. Los fallecidos fueron identificados como Alex Eduardo Marroquingrado, de 24 años, Brian Daniel Lusha Cabal, de 17 años, Omar Enrique Pacheco López, de 44 años, Eric Alexander Pérez Chonay, de 16 años, hombre que murió en el hospital de Amatitlán debido a que su cuerpo tenía el 85% quemado. Los vecinos se encuentran con las manos atadas ante los pandilleros que actúan con toda libertad y no hay por ningún lado medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil y ha sido sobrepasado por los que actúan fuera de la ley. En otros países el acto se puede calificar como un ataque terrorista, mientras para el gobierno de Guatemala solo pasan a ser parte de las estadísticas y queda en la impunidad.